Cada 26 de septiembre se conmemora en México el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, con el objetivo de generar conciencia y reflexionar sobre la cultura de la donación. Cuando llegamos a cierta etapa de nuestra vida, todas las personas buscamos trascender. Hay quienes buscan trascender a través de un libro, hay quienes buscan trascender a través de sus hijos, pero hay quienes tenemos la oportunidad de trascender a través del acto más altruista y más lleno de bondad, que es permitir que otra vida siga vigente. El poder vivir a través de otras personas, a través de una donación, nos convierte sin lugar a dudas en hombres y mujeres de bien. Donar los órganos es un acto de altruismo y solidaridad que sin duda beneficia a muchas personas, a muchas familias. Es quizás el mejor regalo que podemos dar antes o después de nuestra muerte. El diputado Canabati me recordaba hace un momento, no es una alusión personal, si la quiere tomar así, respecto a nuestra licencia de manejo. Que atrás de nuestra licencia de manejo a todas y a todos nos preguntan que si queremos donar órganos o sangre. Es una política pública clara y concisa para concientizar a la población cuando hace un trámite que por lo general hacemos cada dos años, que es la renovación de esta licencia. Sin embargo, pese a políticas públicas claras como esta que tiene al menos tres sexenios en Nuevo León, que sepa yo, este el pasado y creo que empezó en el sexenio de Rodrigo Medina. Aún hay una escasa cultura de donación de órganos en nuestro país, siete de cada diez personas rechazan la idea de donar sus órganos. A esto hay que sumar también la alta demanda de tejidos y de órganos que tenemos en nuestro país. El Registro Nacional de Transplantes indica que en julio del presente año se numeraron más de diecisiete mil personas en la lista de receptores en todo el país. De los cuales, sin lugar a dudas, muchos son de Nuevo León y que están en esta lista de espera para recibir un órgano, mejorar sus condiciones de vida y por qué no decirlo, sobrevivir. En ese sentido, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la única institución que cuenta con una red hospitalaria de donación en el país y como tal, sin lugar a dudas, merece nuestro reconocimiento y apoyo en esta admirable y difícil labor. Hace unos días tuvimos el caso de un trasplante que incluso aquí, si mal no recuerdo, la diputada Nilur lo mencionó en la tribuna, que se realizó en el Instituto Mexicano del Seguro Social con una complejidad de un órgano que venía de una persona que lo donó desde el Estado de México. En nuestro Estado, en lo que va del año, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha llevado a cabo treinta y trescientas treinta y un operaciones de trasplantes. La única manera en que se puede acceder a la posibilidad de dar vida a través de un trasplante es evidentemente con la donación. En este sentido, el día de hoy vengo a presentar un punto de acuerdo que busca exhortar al titular de la Secretaría de Salud Federal, a la titular de la Secretaría de Salud del Estado y a los cincuenta y un municipios, para que en el ejercicio de sus atribuciones implementen campañas permanentes sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, a fin de fomentar esta acción entre la población y que se realicen a través de los diversos medios de comunicación, que nuestro legado sea lo que hicimos en vida, pero que también, sin lugar a duda, sea lo que dejamos tras nuestra muerte.